La Mesa Basura Cero La Mesa Basura Cero La Mesa Basura Cero También con el aporte se hizo un gran trabajo con la UAES para el tema de la realización de este tour de Basura Cero La alcaldía también está con un contrato, el contrato 100 del 2013 que es para la sensibilización a toda la comunidad de Chapinero en especial a las 5 UPZ y la vereda del Perrón para la separación de residuos sólidos, el manejo de la bolsa blanca para ayudarlo a ustedes y el manejo de la bolsa negra Estamos dentro de la Mesa Basura Cero, somos una asociación de recicladores Recicolping El aporte de nosotros es hoy venir a ofrecer el servicio, la importancia de qué es reciclar y cómo se debe hacer para empezar a que los ciudadanos empecemos a crear cultura de cómo se recicla con el apoyo de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos Las entidades distritales, Aguas Bogotá y todo lo que tiene que ver con las entidades del Estado No solamente reciclamos, también estamos haciendo manualidades con el reciclaje ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo canecas, estamos haciendo con las botellas diferentes actividades Llaveros, tortugas, o sea son muchas las cosas manuales que se pueden hacer con el tema del reciclaje y nosotros hacemos esa parte de reciclar y también de sacarle con manualidades para la juventud Pues el apoyo con tal a la Mesa Basura Cero y teniendo en cuenta el evento que se hizo con el Turbasura Cero pues el Hospital Chapinero se une a esta gran campaña con vacunación de mascotas La vacunación antirrábica que es totalmente gratuita y que la aplica al Estado vacunación humana, tenemos la influencia para mayores de 60 años, todo el esquema hasta los 5 años y también tenemos un proceso que se llama tamizaje donde se le mide peso, talla y presión arterial y se le hace un pequeño diagnóstico y de ahí se remite donde sea necesario Entonces el apoyo, también hacemos una sensibilización en todo el manejo del programa Basura Cero en reciclaje, cómo utilizar esos productos que se reciclan para volverlos a reutilizar Hicimos una asesoría en cambio climático, hicimos una asesoría también en cuanto a trabajo informal y para poderlo vincular también a este evento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!